Tú, estás pa' comerte, estás atojitado, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baje, no se falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte, estás atojitada, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baje, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte, estás atojitada, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baje, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Ay, que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú, no espera uno, baby Tú, estás atojitada, así estás tú Está pa' comerte, estás atojitada, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baje, no se falta nada, así estás tú Baje, no se falta nada, así estás tú No quiero amar a nadie Pa' comerte, estás atojitada, así estás tú Oh, ya está atojitada, así estás tú Ay, hace que la nota nunca se Baje, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Están trabajando Oh, ya No se falta nada, así estás tú No se falta nada, así estás tú No se falta nada, así estás tú Tú, estás tú Lo que es así Gracias por ver el video.